Kwaker el hermano de Wackker de este sistema que vive en la calle quiere que le frene y que le den detalle Wackker el hermano de Kwaker WACKER el hermano de Wackker que vivo en la calle yo quiere que le frenen que les des detalle A SOLE CAN Y straight I play yo les doy a play windyuler El hermano de Wackker son el sistema que vivo en la calle Yo quiero que que les frear les de este calles Yo les doy aplaコ El hermano de Walker me ango una sevillana y sediotto Walker, el hermano de Walker Que se me roba todo feeling se me fuma todo soy el hermano del que manguna sevillano y soy yo, soy el hermano del que manguna sevillano y soy yo, soy yo, soy être el hermano de Wacker. Wacker, el del blanco puro. Hay pa' la panas que me tiran en lo oscuro. Quieren que lo mate pero no disimulo. Yo le doy la para cuando freno duro. Wacker, soy el hermano de Wacker, esto es el tema que vivo en la calle. Yo quiero que le frereen, que les des de detalle, yo le dan a play, yo les doy a play. Waker, soy el hermano de Waker, eso es el tema que vivo en la calle, yo quiero que le frere que le de este calle, yo le doy apla- El hermano de Waker, el hermano de Waker, el hermano de Waker, el hermano de Waker. Waker, que se roba todo, ya estamos claros cuando te rompa lomo, te sacamos aquí del coro y te damos plomo, ponte claro si somos o no somos Waker, el hermano de Waker, eso es el tema que vivo en la calle, yo quiero que le frere que le des de calle, yo le doy apla- Waker, soy el hermano de Waker, soy el sistema que vivo en la calle, yo quiero que le freguen que les de este calle, yo le doy apla- El hermano de Waker, el hermano de Waker, el hermano de Waker, el hermano de Waker. Waker, estoy aquí donde Kim punto com, con el de treta aquí, la prendía, prendío el más rápido, 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 dos mil nueve dos, los menores de las tres, estoy quillao, estoy quillao, pon el de treta. Ajá, ajá, ajá. Pasta, tonto, 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 t